Oh, 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 you are My sunrise and my darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna save her every moment Slowly, slowly You feel me? Tell me love how you put it on Baby, I'm the king, you know how to turn it on The way you never lie, my ear's the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y va volando el plan Solo comenzando, se acelera el pulso Oh, yeah, va Vamos a brindar más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apura Vamos Despacito Tú, bueno, despacito Quiero que te pierdas al oído Dejéme en el cielo de tu amigo Despacito Quiero desnudarte Puedo despacito Tengo las heridas en el tabaco Perito Desde el mundo soy por un manuscrito Quiero de verdad chauberlos En tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Si te pido un beso, vendámelo No saques unas ventanvas Que me suka en el chiarno ¿ with meFit showed problem? ¿AKES MEA Quiero dar el viaje, después salvaje, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Con delicadeza, con rataresa, con delicadeza, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Con delicadeza, con delicadeza, y tengo la fiesta, oye, despacito, despacito, al oído, estás conmigo, despacito.